¿Cuál fue la resolución de esta instancia de negociación? Bueno, se planteó un compás de espera. ASE nos plantea la suspensión de las medidas, inmediatamente para poner una conversación en una bipartita. Nosotros tenemos que ir a los núcleos de base para poder discutir eso. Y la idea sería volver a poner uno de los médicos del centro de salud de Ciudad de la Costa, inmediatamente. Y luego poner a conversar a ambas partes, al sindicato y a ASE, en los otros puntos restantes que son los más importantes en realidad, que refiere a la dotación de las puertas de emergencia, del primer nivel de atención, a la dotación de recursos humanos, de salud mental y en problemas del desarrollo, a las cuestiones edilicias y a todas las otras cuestiones estructurales que son difíciles de resolver en 24 horas, pero como una muestra de voluntad de ambas partes de negociar. De aceptar esta propuesta, se espera que la mesa de negociación bipartita se establezca esta semana.